Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados. A mi derecha, un señor que es catedrático de economía, que es ingeniero de minas, que ha sido CEO de Cansa y una mente privilegiada de nuestro país. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Le gusta la presentación que le ha hecho o no? ¿Eh? ¿Le gusta la presentación? Me ha parecido una presentación adecuada. Dignada de una persona de su categoría, claro. Y bueno, pues amigos, está don Roberto Centeno, pero no menos grande y en todos los sentidos tenemos a don Fernando López Mirones, biólogo y divulgador científico y una de las personas que más documentales de animales ha hecho aquí en España. Un auténtico erudito. Y además que está revolucionando las redes sociales, la televisión con sus acertados comentarios y sobre todo acertando todo lo que está pasando en la política española desde que empezó la pandemia. Con todos nosotros tenemos a nuestro profesor don Fernando López Mirones. ¿Cómo está, don Fernando? Buenas noches, Jesús Ángel Rojo, más rojo que nunca. Deseando contar cosas. Y soy el becario al lado de don Roberto. Yo soy un becario. Bueno, un becario no, porque hay que decir que usted hizo un documental que estuvo a punto de ganar un Oscar, que ha hecho, es un experto. Goya, Goya. Perdón, un Oscar español. Y que, bueno, es una persona de referencia y además que sabemos que hay un programa muy famoso en las televisiones generalistas que le copia a usted todo lo que dice aquí. No, no, no. Se inspiran, no se inspiran. Ya sabe que copiar de una fuente es plagio, pero copiar de dos es inspiración. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces hoy, que no se piden a ese señor el programa, para que se inspire mañana en el programa que tiene que hacer. Y amigos, tenemos que preguntarle a don Roberto Centeno cómo le va desde que se compró el B.O., ese aparato, don Roberto, que le está a usted cambiando la vida. Ha dejado a usted de roncar. Además, tiene el aire muchísimo mejor de su casa, el coronavirus, las bacterias, los ácaros han desaparecido de su casa. Todo gracias a B.O. Cuéntanos la experiencia. Bueno, pues nada, que efectivamente esto lleva un... Creo que es lo que acaba destruyendo. La parte de ultravioleta mata a todas las bacterias y se nota una diferencia muy grande de estar respirando aire limpio a estar respirando el aire de fuera de la casa, por ejemplo. Claro, claro, que está viciado, ¿no? O sea, esto verdaderamente es, me parece un invento fenomenal. Yo no lo entiendo por qué no lo ponen, por ejemplo, en los aviones, porque esto no cuenta... Por ejemplo, lo podrían poner en los aviones, en los colegios, en los restaurantes, porque, por ejemplo, un camarero en un restaurante, si estuviera puesto B.O., no necesitaría ni siquiera llevar mascarilla, porque estaría el ambiente totalmente limpio, o en los colegios, como usted ha dicho, o en los aviones, amigos. Y ustedes, si quieren adelantarse, si quieren adelantarse a tener problemas y a tener en su casa, evidentemente, toda la casa limpia de ácaros, de virus y de bacterias, pues, fíjense, un B.O. Estamos hablando del aparato que está revolucionando todo ahora mismo en España, porque sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire, que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOD, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y las bacterias y llamando al 900-730-122. Y ahora tenemos una buena noticia para todos ustedes. Si ustedes llaman y dicen que llaman de parte del Mundo al Rojo, tienen un 15% de descuento. Para todos los amigos de La Resistencia, para todos los amigos del Mundo al Rojo y de Distrito Televisión. Ahí lo tienen ustedes, ahí lo dejamos. Y vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que empezar. Y concretamente, de esta noticia que dice que Pedro Sánchez está aterrado, atención, ante el demoledor texto de un juez sobre Podemos que puede acabar destrozando la coalición social comunista. Estamos hablando que en Moncloa se ha producido una cumbre con el equipo de asesores de Pedro Sánchez para analizar el último auto del juez de instrucción número 42 de Madrid sobre las irregularidades contables en la formación morada. Y lo que ha trascendido de esa reunión es el pesimismo absoluto sobre el futuro judicial de iglesias y compañía. Las alarmas han saltado en Moncloa porque saben que es posible la imputación de Podemos y esto supondría la voladura del pacto de gobierno y posiblemente un fin abrupto de legislatura. Sánchez, según las mismas fuentes, maneja ahora los tiempos judiciales y espera que el caso se alargue. Pero en Moncloa reina la desazón. Y es que el juez Escalonilla no puede ser más contundente con la presunta financiación irregular de Podemos porque dice que ha cometido delitos de financiación ilegal y delitos electorales que justifican su investigación como persona jurídica. Escalonilla ratifica la imputación de la formación morada debido a la distracción, atención, de 308.257 euros de sus cuentas electorales para fines distintos mediante un contrato simulado con la consultora Neurona. Además, en el auto Escalonilla se refleja que el informe realizado por la Fiscalía de Tribunal de Cuentas sobre las cuentas de Podemos se expone y se justifica el rechazo de la consideración del gasto electoral de los servicios prestados por el Neurona Comunidad CSL en base al contrato firmado entre las partes el 6 de mayo de 2019. El juez confirma que existen indicios de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados en la ley orgánica del régimen electoral general. Atención a este bombazo informativo, amigos, que pone contra las cuerdas a Podemos y sobre todo a este gobierno del señor Sánchez, amigos, que podría saltar por los aires. Y vamos a preguntar a don Roberto, buena noticia, buena noticia, este juez Escalonilla, ese informe del Tribunal de Cuentas y que se haya ratificado la imputación del Partido Moderado por financiación ilegal. Bueno, efectivamente, una buena noticia, olé por el juez Escalonilla, pero desgraciadamente, querido Jesús, esto no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Y decir que está aterrado el psicópata de la Moncloa, me parece pasarse 7, 8 o 10 pueblos sobre la realidad. Y no está aterrado porque tiene controladas las instancias superiores al juez Escalonilla. Y el juez Escalonilla, olé por el juez valiente, una vez que él haya tirado para adelante y procesado a esta gente, eso pasa a los tribunales superiores, por ejemplo, al Supremo, y el Supremo es que comen en la mano de Sánchez, como se vio el 1O. Y por lo tanto, eso al final del día no va a nada, no conduce a nada, por ahí no les van a pillar nunca. El único que puede pillarles, les podría pillar, les podría pillar la agencia tributaria, por ejemplo, si analizara a fondo el dinero que recibieron de los narcoterroristas latinoamericanos, por ejemplo, o de la Gestapo iraní. Y si lo han declarado o no lo han declarado, que seguro que no lo han declarado. Y lo han tenido en paraísos fiscales, igual que podían meterle una estocada hasta la bola, hasta el miserable de Zapatero. Que según los venezolanos de Miami se ha llevado 6 millones de dólares y dudo mucho que lo haya declarado. Entonces, la agencia tributaria podría hacerlo si quisiera, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo ha hecho ya, aparte de que esto ya serían cosas que ya están completamente fuera de plazo. Pero por ahí no hay nada que hacer, porque la justicia, la gran justicia, las grandes instituciones, el Supremo, el Constitucional, ahora pretenden asaltar el Consejo General del Poder Judicial y dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado pretenden dar en el Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores. Entonces, no van a nada. Mientras tengamos estos jueces cobardes, que yo siempre lo digo, hombre, en Venezuela, Chávez tardó 8 años, 8 años tardó en meter, en controlar el Poder Judicial. Y Adolf Hitler tardó casi 4 años en controlar el Poder Judicial en Alemania, después que él era el presidente del gobierno, el Führer, a pesar de todo. Y aquí, en un año, lo están todos comiendo de la mano. Es una vergüenza lo que ocurre en el Supremo, es una vergüenza lo que ocurre en el Constitucional y es una vergüenza lo que piensan hacer en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eso hablaremos luego más adelante del Consejo General del Poder Judicial, pero yo creo, señor Fernando López Mirones, que es una buena noticia que el juez de Escaloní ya ha ratificado la imputación sobre Podemos, que esto esté preocupando al gobierno de Sánchez, que ha habido una reunión de emergencia, por lo tanto, esto le preocupa, porque es verdad, como dice don Roberto Acetero, que gran parte de los jueces están controlados, pero no todos, no todos todavía. Por eso están yendo contra el Poder Judicial y contra el resto de poderes que todavía le pueden hacer frente. ¿Esto es una buena noticia para los españoles que tienen que ver, que de alguna forma se están moviendo las cosas para acabar con esta gente? Sí, es una buena noticia en tanto en cuanto podemos pensar que todavía hay gente honesta y gente que funciona, como el juez Escalonilla, que son capaces de llevar las cosas. Pero, por otro lado, sí es una esperanza, y me agarro a ella, pero en parte comparto con don Roberto que esta gente se está introduciendo en todas partes a una velocidad impresionante. Y lo están haciendo, además, no solo en el ámbito jurídico, sino también en lo que más me compete, en el científico, y por eso citan tanto el consenso científico, porque están introduciéndose en todo. Y entonces, bueno, parece ser que esta era la única neurona que había en Moncloa, era una empresa consultora, y desde luego animamos a los héroes francotiradores que todavía quedan y que sean honrados y honestos, buscando las cosas siempre donde las haya, porque en serio que la preocupación de todo esto no es el virus, sino es lo que está pasando con la excusa del virus. Pues vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, porque atención a la demanda de la senadora de Podemos que abre la vía para investigar la Caja B en contra de la Fiscalía. Ahí tenemos la noticia de Vox Populi. La demanda de la senadora de Podemos, Celia Cánovas, ofrece argumentos al juez Juan José Escalonilla para seguir investigando un posible delito de malversación en la gestión del dinero de Podemos. Varios miembros de Podemos a diferentes niveles del partido coinciden en que la denuncia de la senadora de Tarragona, que también pide personarse en la causa sobre la consultora neurona, puede empujar al juez a analizar hasta el fondo cómo se utilizaron las donaciones de los cargos de Podemos y si hubo financiación irregular. Cánovas remitió el pasado 25 de septiembre un escrito al juez Escalonilla en el que apunta a un posible blanqueo de dinero en la entrega de 25.000 euros durante su trabajo como senadora para Podemos en la legislatura 2016-2019. La ex-senadora, que es abogada de profesión, quiere personarse en la causa sobre neurona. Además, remitió su demanda poco después de que Vox Populi desvelara que varios cargos de Podemos planeaban presentarse como perjudicados en una investigación judicial que amenaza con sacudir al partido de Pablo Iglesias. Cánovas sostiene que Podemos le notificó una donación que excedía, atención, la cuantía realmente abonada, un desfalco de 2.000 euros durante su último año de trabajo para el partido. Sospecha que esa operación pudo servir para limpiar dinero proveniente de otras fuentes que no fueran los diputados y cargos del partido, a través de un mecanismo que inflaba las donaciones para regularizar fondos provenientes de otros lugares. Ojo a esta noticia. O sea, son los mismos de Podemos los que se están revelando y denunciando las actitudes, entre comillas, ilegales del señor Iglesias y los suyos. Escalvente, que era el abogado de Podemos, ahora es una senadora que estaba en Podemos y que han sido utilizados para blanquear supuestamente o presuntamente dinero. ¿Y de dónde venía ese dinero, don Roberto Centeno? ¿De dónde venía ese dinero? Dígase usted dónde venía ese dinero a los espectadores. O presuntamente, ¿de dónde venía? Mira, como no estamos en un juicio, nosotros no tenemos por qué decir presuntamente. Eso es cuando hay un juicio, nosotros ni somos abogados ni nada, o sea que puedes decir, te puedes ahorrar el presuntamente. Pero quiero decir, todos estos temas, desgraciadamente, querido Jesús, no demuestran ni más ni menos lo que ya sabíamos, que son una panda de delincuentes. Pero estos temas que están sacando ahora, o que saca esta ex senadora de Podemos, son temas de 25.000 euros, o son temas de que el dinero que ellos ponían para que el partido pudiera funcionar... Bueno, está hablando, en la tribuna de cuentas está hablando de 308.000 euros que podían haber sido enchufados de forma ilegal, de una cantidad mayor. Y luego, esta señora es una senadora, hablemos que había casi 70 diputados, Si cada diputado se empieza a meter 25.000, 30.000 euros, empezamos a sumar. A mí me parece fenomenal, para que la gente le lleguen estas cosas y sepan que son una panda de golfos como no hay otros. Pero eso no es más que el chocolate del loro. Lo importante, por ejemplo, es que el señor Iglesias ha sido llamado por la Corte Suprema de Ecuador para ir a declarar a Ecuador sobre el dinero que ha recibido ahí y el Gobierno de España ha dicho que no va. Punto. Y se ha quedado más ancho que largo. Entonces, hombre, ¿cómo van a decirle al Gobierno belga o al Gobierno alemán que traigan al criminal de Puigdemont lo traigan a España? Si a los criminales nuestros no los dejamos ir a declarar. Y este es el tema. Y yo ahí la única esperanza, lo he dicho siempre y lo sigo diciendo, la única esperanza que tengo, bueno, y después de lo que ocurrió el miércoles, del debate de Biden y de Trump, y yo creo que Trump va a arrasar en las elecciones, y entonces será cuando el fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, que tiene encima de la mesa los dosiers de la DEA sobre el tráfico que han tenido el señor Monedero, el señor Iglesias, el otro, el Trotsky este de las Gafitas, del Más Madrid, y demás hermanos mártires, y la propia gente del Partido Socialista, y cómo se han lucrado de gigantescas cantidades de dinero, gigantescas cantidades de dinero, porque ahí estamos hablando de millones de dólares, de millones y millones de dólares, y el que hiciera contra ellos diera una orden internacional de busca y captura como la que ha emitido contra Maduro y contra los principales altos cargos de Maduro. Entonces, esto sí que sería verdaderamente importante, pero ya ves lo que está haciendo el Gobierno de España, y bueno, ya la última, aunque no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver de rechazo, el que ha mandado a Josep Borrell, a Josep Borrell como representante de exterior de la Unión Europea, hacerle una propuesta infecta a Maduro, que él solo se ha reunido con Sánchez para presentar esta propuesta infecta, y han reaccionado decenas y decenas y decenas de altos dignatarios políticos de Latinoamérica, le han mandado una carta pidiéndole la cabeza de Josep Borrell, José Borrell, antes ahora se llama Josep, de Josep Borrell, que es de vergüenza lo que este tío ha hecho yendo a intentar blanquear las elecciones venezolanas, que manda narices. Y esto lo han hecho, esto son las cosas verdaderamente gordas, lo que ha hecho Borrell, vamos, es de cárcel, yo espero que esta carta que han mandado los políticos latinoamericanos acabe costándole un disgusto muy, muy serio, se la han mandado a Van der Leyen, la presidenta de la comisión y al presidente del Consejo de Europa. Don Fernando. La salvación solo puede venir de Europa, efectivamente, porque lo que es increíble es que esta gente de Podemos se esté yendo de rositas de cara a la mitad de la población, que son los que ven los teledirios oficiales, donde este tipo de cosas o se pasan muy por encima o apenas se tocan, no se profundizan, no se hacen esos informes semanales ni esos equipos de investigación que se dedican a otras causas que son del PP o de otros partidos y, sin embargo, parece que, bueno, que aquí no ha pasado nada, ¿no?, con las maletas del aeropuerto, con todo lo que ha citado el señor Centeno y es increíble, o sea, esperemos que en Europa haya alguien que reaccione porque lo que está claro es que Podemos no es más que la punta de un iceberg enorme que está financiado desde el principio y que no están ahí por casualidad. Pero, ¿usted cree que Europa va a reaccionar cuando los propios Estados Unidos están en medio casi de una revolución con el movimiento, los negros también importan, que está contra las cuerdas, o sea, el propio Estados Unidos está a punto de caer en manos del marxismo, ¿crees que Europa, que está dividida, que cada uno va por su parte, va a poner, digamos, el cascabel al gato? Sí, quizá, no a corto plazo, pero a medio plazo sí, a ver si nos sacudimos de esto, a ver si salimos de esta, porque hay que hacer una revolución, esta gente tiene que salir del gobierno como sea, o sea, esto es algo, yo estoy de acuerdo con don Roberto, estamos viendo un momento histórico en el que los nietos de la gente le van a preguntar, abuelo, ¿tú qué hiciste en 2020 cuando todo esto estaba empezando a pasar? Pues ahí tienen ustedes las opiniones de nuestros invitados y vamos a seguir hablando de Podemos y más concretamente de esa noticia que dice que Podemos exige prohibir por ley que el rey haga discursos contra el gobierno, atención a esta noticia, Unidas Podemos va a plantear una reforma legal en el Congreso para que se impida por ley que el rey pueda dar discursos sin el aval del gobierno, es una de las medidas sobre la monarquía que registrará pronto el grupo confederal y que también incluye pedir al ejecutivo de la coalición que se quite el título de mérito al rey Juan Carlos que le fue concedido por real decreto tras su adicación, atención a esta noticia, dice que además aunque la monarquía es un órgano constitucional que se transmite de forma hereditaria, considera que no es de propiedad privada y por eso debe someterse a los principios de neutralidad y transparencia ya que no puede estar por encima de la ley, esto lo dicen, ojo, que hay que respetar la ley lo dicen los de Podemos, que no hay que estar por encima de la ley, lo dicen los de Podemos, atención a esa noticia amigos porque es algo muy importante, muy rápido don Roberto. Bueno, que es el mundo al revés porque estos tíos que proceden y se han financiado de narcoterroristas y de la gestapo iraní, que vengan hablando de democracia y que vengan hablando de que si el rey, que si lo otro, lo que están señoras y señores es en un golpe de estado que está siendo que está la cabeza visible es el Coletas pero quien está moviendo la mano que mece la cuna es la del psicópata de Sánchez que quiere quitarse al rey de encima y están en un auténtico golpe de estado ya y desgraciadamente en un momento en que el que se llama líder de la oposición el señor Casado está demostrando ser un cobarde elevado a la séptima potencia y luego hablaremos cuando hablemos de Madrid es un cobarde total y absoluto no tiene vamos le está dando bofetadas Sánchez por todos los lados y está dando un golpe de estado y este ni se entera le van a quitar la comunidad de Madrid la comunidad de Andalucía la comunidad de Murcia y toda una serie de capitales y este tonto de lava ni se entera y lo único que hace es echar a la única persona que funcionaba dentro de su partido y ha puesto una colección de inútiles que están además convencidos de la superioridad moral de la izquierda como Ana Pastor que cuando le preguntaron por la persona más importante en la transición dijo que había sido el genocida de Carrillo manda narices y esta es una de las que manda de verdad ahora en la calle Génova Don Fernando No, no, no nos escapa la menor duda de que sea usted querido televidente monárquico o no el rey es lo que está entre ellos y nosotros el rey es un obstáculo para ellos y lo quieren eliminar el rey y la monarquía entonces han ido ya a por el rey padre y ahora irán a por el rey y desde luego aunque usted no sea monárquico sepa que nos está protegiendo y si alguna vez se preguntó para qué sirve un rey sepa que es para estos casos pues están escuchando a nuestros invitados y queremos saber la opinión de Don José Luis Corcuera buenas noches Don José Luis ¿cómo está usted? Hola, buenas noches estoy afortunadamente bien me alegro todo el tema de salud y todo está ya recuperado ¿no? todo bien afortunadamente y la familia todo bien también todo es bien pues Don José Luis bueno es un decir estoy bien desde el punto de vista físico desde el punto de vista de otras cosas de lo que pasa en mi país estoy con una inmensa preocupación pues le vamos a hacer varias preguntas de lo que pasa en nuestro país primero de todo ese ataque a la monarquía que está haciendo Podemos como en esa noticia que estaba diciendo directamente de que el rey de España no puede hacer discursos que vayan contra el gobierno aunque incluso el gobierno esté vulnerando la legalidad ¿qué opina que Podemos esté atacando abiertamente al rey? luego también hablaremos de otros tuits del señor Iglesias y del señor Garzón que le atacan abiertamente pero ¿qué opina esta cacería que están haciendo los comunistas contra el rey de España y con el silencio cómplice del señor Sánchez? A mí me permitirá discrepar en algo respecto de lo que he tenido oportunidad de oír en el poco tiempo que llevo al teléfono y es que yo creo que lo que se pretende o lo que pretenden es lo que siempre han pretendido que es llevarse por delante la transición política la transición la transición política la representa la constitución española y en la constitución española se señala claramente que España es una monarquía parlamentaria por tanto los ataques al rey pretenden socavar la credibilidad del mismo sin ningún motivo fíjese que yo creo que de las cosas más graves que he oído se la he oído al ministro de justicia cuando tratando de justificar primero su ausencia de Barcelona habló de problemas de seguridad y luego queriendo arreglarlo dijo que eran problemas de convivencia hace falta tener desfachatez es decir que el jefe del estado crea problemas de convivencia donde en todo caso el que creará problemas de convivencia es él pero hoy no quiero hablar a usted con mis palabras si me permite quiero hacerlos con la intervención de una diputada canaria la señora Orana Oramas creo que se llama en el discurso de investidura en la investidura del señor Sánchez me deja leer lo que dijo de ella que a mí me parece incontestable por supuesto don José Luis pues mira dijo la señora diputada señora presidenta señorías como dijo Neruda podría escribir los versos más tristes este día porque hoy señoría se está inaugurando la demolición del estado que conocemos el candidato que viene al congreso para ser investido presidente de todos los españoles ha pactado precisamente con aquellos que no quieren ser españoles aspira a ser presidente de España con el apoyo de quienes quieren destruir España hace tiempo que en este país hacemos mala política hace años que los partidos han dejado de ocuparse y preocuparse por los ciudadanos pero jamás se había planteado una situación como la que hoy estamos viviendo un absurdo que protagoniza la izquierda constitucionalista por ambición y que permite la derecha constitucionalista por egoísmo electoral señor Sánchez usted quería un gobierno un gobierno gratis total no le salió ahora está dispuesto a pagar el mayor precio que nadie pudo imaginar ha pactado usted con los que quieren acabar con la democracia del 78 y la monarquía parlamentaria se arrodilla usted ante el secesionismo ha negociado con los partidos que declararon unilateralmente la república catalana y está dispuesto a abrir un diálogo bilateral entre España y Cataluña el mayor triunfo para los secesionistas y una ofensa para el resto de las comunidades autónomas usted no está cometiendo un error usted está dispuesto a traicionar a toda la sociedad española a cambio de un puñado de votos lamentable mire eso explica claramente y ojalá que sus oyentes y televidentes tengan claro lo que pasa en España eso es exactamente lo que hoy está ocurriendo está dicho en el mes de enero pero cualquiera cualquiera menos los analistas políticos que tenemos en España sabía ya entonces que lo que se estaba cometiendo era un enorme error eso si pienso bien de Pedro Sánchez pero como no soy nada propenso a pensar bien de quien el día 4 de septiembre perdón el día 4 de julio en plenas elecciones al parlamento de Galicia se presentó en un mitin y dijo la pandemia está vencida y la crisis y la crisis social y económica será corta pero dura este es quien nos está presidiendo el futuro de España este es el que tiene que velar por el estricto cumplimiento de la constitución y en ese estricto cumplimiento está la defensa del jefe del estado es decir del rey y es absolutamente inconcebible que desde el gobierno se trate de cambiar un régimen político por procedimientos por procedimientos espúreos no podemos tenganlo ustedes por favor en cuenta volver al pasado no podemos volver a las dos españas es una barbaridad lo que este gobierno y si me permite usted también casi todos los medios de comunicación o muchos medios de comunicación están diciendo o haciendo en España mire usted no son el PP vos o ciudadanos los que patrimonializan la figura del jefe del estado no señor salen a defenderlo ante los ataques de unos irresponsables por cierto si hubieran jurado en vez de prometer la constitución serían unos perjuros pero como la permitieron ya da de sí la sustancia que tienen estos majaderos que están en el gobierno sin hacer nada para que la sociedad mitigue los problemas que está teniendo y sin embargo permanentemente están socavando o intentando socavar los cimientos de la constitución española y si me permite un atisbo un atisbo de optimismo no servirá de nada pero decía este lunes un columnista del país el señor Javier Vidal Foy decía que un fantasma recorre el mundo de la comunicación tras el fanatismo sectario es uno de los achaques que afectan a periodistas analistas y contertunios la equidistancia forzada exigía en su artículo ecuanimidad la ponderación desprejuiciada abajo la equidistancia decía Javier Vidal viva la ecuanimidad pues bueno tiene una tarea ingente este columnista que es convencer a los periodistas del país uno que no sean sectarios dos que no se plieguen ni se pongan de perfil ante los problemas y tres que sean ecuánimes y si resuelta que en España según su periódico ya hace meses había 45.000 muertos y en este momento 50.000 no se rasguen las vestiduras si hay 205.000 en Estados Unidos digo rasgarse las vestiduras por los muertos que hay en Estados Unidos porque es paradójico porque con el mismo criterio que examinan los datos de Estados Unidos si hicieran el ejercicio honesto de un periodista verían que para que los datos de Estados Unidos fueran tan malos como los de España tendrían que tener 350.000 muertos porque son siete meses más que España aquí ya dijimos desde el principio hubo un error de cálculo una gestión equivocada unos periodistas que atacaban por ejemplo al doctor Cabadas por decir a finales de enero que estábamos frente a una pandemia que nos obligaba a tomar medidas pues lo medio liquidaron a un cirujano de fama internacional seguimos sin saber por qué se toman las medidas seguimos dando los peores datos de la comunidad internacional y encima tenemos a un presidente del gobierno que se cree un líder planetario ahí le quería preguntar don José Luis le quería preguntar sobre las medidas que ha tomado el señor Illa ese decreto para confinar Madrid para bueno de alguna forma limitar los movimientos de todos los ciudadanos de Madrid y de otros municipios de la comunidad que piensa esta medida se ha tomado verdaderamente por motivos científicos o son por motivos políticos con el fin de asfixiar el motor de España y que esto de alguna forma beneficie en sus planes hacia esa destrucción del sistema del 78 Mire usted yo creo que aquí han cometido errores todos también las comunidades autónomas pero el gobierno tiene la obligación de decir o explicar por qué hay que cerrar una ciudad de 100.000 habitantes si tiene 500 infectados por COVID y si tiene 100.000 habitantes y no se confina una ciudad si esa tiene 90.000 pero además nos tiene que explicar por qué 500 sobre 100.000 porque Alemania con muchos menos toma decisiones la Organización Mundial de la Salud recomienda que con muchos menos de 500 se tomen decisiones respecto o de confinamiento o respecto de limitar la movilidad la pregunta es ¿por qué 500? ¿quién se lo ha inventado? ¿el señor Simón? ¿el ministro? ¿qué gabinete de epidemólogos o de especialistas en la materia asesoran en estos asuntos de vital importancia? ¿qué es esto? pero además ¿por qué cuando dejó de existir el estado de alarma y durante el estado de alarma no se procuró una legislación específica para la desescalada que nos impidiera estos este ejercicio que vemos y que da hasta vergüenza ¿por qué no se legisló? ¿por qué no se hizo una legislación específica si además se comprometieron para ello? es algo absolutamente lamentable insisto yo creo que la comunidad de Madrid tenía que haber tomado decisiones antes no es un problema de echar solo las culpas a uno pero lo que no puede ser lo que es inconcebible es que se sigan sin contabilizar los muertos que hemos tenido que tengamos un señor que sale a dar cuenta que dirige la estrategia en la lucha contra esta pandemia y que un día dijo que esos 13.000 muertos ya los apuntaría en algún momento y seguimos sin verlos por ningún lado pero esto que es nos tratan como si fuéramos niños y yo le digo a los oyentes que lo peor no es que nos traten como si fuéramos niños lo peor es de es que seamos niños aquí nos estamos jugando muchas cosas nos estamos jugando el futuro económico y el futuro de la salud de los españoles y nos estamos jugando el futuro político para España permitiendo por ejemplo que un zopenco que se autodefine demócrata cuando desciende cuando desciende de uno de los partidos más fascistas que ha producido España que un miembro de Esquerra Republicana de Cataluña descendiente de golpistas en el 34 de golpistas en el 37 de golpistas hace unos años nos se permita el lujo de llamarse demócrata y llamar fascistas a los demás pero este de donde ha salido este de donde ha salido contra quien ha luchado pero 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 como es posible que este mequetrefe salga en todos en todos los programas de televisión después de lo que hizo en el día de ayer insultando al rey de forma absolutamente gratuita y con una presidenta del parlamento que no solo no le llama al orden sino que a diferencia de lo que hizo con Cayetana Álvarez de Toledo a este no lo retira esos insultos de diario de sesiones pero si lo que dijo Cayetana de Pablo Iglesias que por cierto debe ser un hombre con muchas agallas yo creo que las heredó de su padre hasta es posible que las heredara de su abuelo paterno otro día hablaremos de su abuelo paterno pero mientras tanto que siga con todas las agallas que tiene el señor Pablo Iglesias que siga tocándose los puños de la camisa cuando habla porque no sabe qué hacer con las manos o se toque el cinto o se toque la cintura o se toque lo que le salga de las narices perdón del moño del moño excepto una cosa que no nos tome que no nos tome por idiotas que esa vocecita que le ha quedado ahora desde que está en el gobierno esa vocecita ese decirle a los diputados ustedes no gobernarán nunca ya se dijo en tiempos pretéritos y trajo muy malas consecuencias y si eso lo dice un admirador de dictadores como los que él admira mucho ojo con las palabras porque son malas consejeras malas consejeras para el país don José Luis muchísimas gracias por sus palabras y esperamos verle la próxima semana y que siga usted también muchas gracias un fuerte abrazo adiós pues han escuchado a don José Luis Corcuera la verdad que ha hecho un repaso magnífico de lo que está pasando en España vamos a conectar en breve con Carlos Cuesta y yo quiero que nos hable esta noticia estamos hablando en esta noticia que dice que Ayuso atención Ayuso está ya contraguado por alinearse con Illa en la negociación de Madrid ahí tenemos la noticia la coalición de la Comunidad de Madrid entre el Partido Popular y Ciudadanos vuelve a tambalearse desde las filas populares se lanzaron en privado duros reproches contra el vicepresidente y líder naranja en la región Ignacio Aguado por alinearse el pasado martes por la noche con el ministro de Sanidad Salvador Illa anunciando un principio de acuerdo entre las administraciones regional y central que implicaba endurecer las restricciones de movilidad en la capital y otras nueve localidades madrileñas voy a contestar primero con don Roberto don Roberto una auténtica traición ¿no? bueno vamos a ver esto ya lo habíamos anunciado hace meses aquí pero es que ya ese tiempo ha pasado señoras y señores el confinamiento que ha decidido el gobierno hacer en Madrid con los traidores de ciudadanos con la ayuda de los traidores de ciudadanos va a suponer la ruina de millones de vamos de cientos de miles de personas don Roberto una primera impresión que tengo de Carlos Cuesta por teléfono usted una primera impresión es que vamos a ver pues que ha llegado el momento de que los cobardes del partido popular convoquen elecciones en la comunidad de Madrid y que se dejen de historia porque el cobarde de Casado con tal de no dar la cara se va a quedar sin la comunidad de Madrid y se va a quedar sin nada porque estos traidores de ciudadanos empezando por Aguado se la van a quitar y le van a quitar la comunidad de Andalucía y la comunidad de Murcia y toda una serie de capitales Casado eres un cobarde y señoras y señores madrileños empiecen si los que van a quedar en el paro que va a ser más de un millón con estas medidas salgan a la calle empiecen a salir a la calle porque estos políticos tanto los de un lado como los de otro no les están llevando a ustedes al hambre a la miseria y a la cartilla de racionamiento así que empiecen a salir en la calle todos aquellos cientos de miles de parados que van a producir estas medidas en Madrid y ya que los del PP no son lo suficientemente no tienen lo que hay que tener para convocar disolver la asamblea de Madrid ahora mismo y convocar elecciones que es lo que tendrían que hacer de inmediato pues hay una primera impresión de Roberto Centeno vamos a conectar ya con don Carlos Cuesta que está al otro lado del teléfono don Carlos ¿cómo está usted? Muy bien ¿cómo estáis? Muy bien Carlos te quería preguntar sobre lo que está sucediendo o sea sobre esa supuesta traición de aguado en esa reunión del pasado martes a Ayuso diciendo que había un principio de acuerdo con el señor Illa y cuando de esa reunión salieron sin acuerdo previo eso ha sentado muy mal en la presidencia del gobierno Carlos no lo estamos oyendo en estos instantes vamos a intentar recuperar la conexión y mientras le vamos a dar la palabra está huyendo de Madrid como ve que van a cerrar está huyendo Don Fernando ¿qué opina usted de esto? Pues que no, no yo estoy bastante de acuerdo con el señor Centeno en que la gente tiene que moverse y salir como sea a tomar la calle y a protestar porque efectivamente el Partido Popular parece que tiene miedo a equivocarse es el típico como terror me quedo inmóvil me quedo parado no me atrevo a hacer nada a ver si con un poco de suerte me salvan las circunstancias pero eso no funciona con gente como como el PSOE con Podemos y bueno y con Aguado que desde luego está claro que lo que quiere ser el siguiente presidente de Madrid Don Roberto Bueno seguir con lo mismo yo tengo unas cifras aquí que no sé si me da tiempo si no Sí, mientras conectamos de nuevo con Carlos Cuesta Vamos a ver el grupo de economistas y profesores hemos hecho unos escenarios que coinciden bastante con uno que ha publicado el señor Rotellar hoy en Libertad Digital los nuestros son un poco diferentes pero miren ustedes si Madrid lo cierran y se limita la movilidad en 45 de las zonas básicas sanitarias de 45 no todas y con las restricciones adicionales vamos a tener una caída del PIB del 14% ¿En cuánto tiempo? Del 14% según el señor Rotellar y de 799.000 parados habría a nosotros nos salen 15% del PIB y un paro de 850.000 personas y eso eso solo con que lo restrinjan en 45 zonas básicas sanitarias si se restringe en la totalidad de Madrid entonces nos vamos a una caída del 22% del PIB y a más de un millón de parados entonces esto es lo que va a suceder con la medida que van a aplicar estos miserables socialcomunistas con el apoyo de los traidores de Ciudadanos que valientes no sé qué cara se le quedará a la gente que ha votado a Ciudadanos por lo que están haciendo hoy estos traidores miren ustedes no se pueden fiar del PP no Ciudadanos por supuesto son unos traidores y si alguien les vuelve a votar es que está loco y estos socialcomunistas les están llevando a ustedes a la miseria a la ruina y a la cartilla de racionamiento no se dejen ustedes no se queden ustedes en su casa sin hacer nada con los brazos cruzados Don Roberto usted está ahora mismo convocando a la gente que salga a las calles cuando se lo permita la legalidad tienen que salir a la calle y pedir responsabilidades a los que les han dejado en casa y les han quitado el pan de la boca y el pan a sus hijos porque va a haber más de un millón de parados en Madrid y Madrid es el motor económico de España lo cual quiere decir que va a extenderse en todo el territorio nacional pero eso a los socialcomunistas les da exactamente igual porque es lo que pasa en Venezuela y ahí están agarrados como pueden pensando que van a recibir un dinero de Europa que al final no es que no lo vayan a recibir que lo van a recibir pero lo van a recibir subconditionen y además necesitan cinco veces más que ese dinero para que arreglar las cosas señoras y señores les van a llevar al hambre y a la cartilla de racionamiento no pueden estar ustedes quietos más tiempo pues ahí tenemos la palabra de Roberto llamando a todos nuestros vecinos a salir a las calles y protestar pero yo quiero hacer una pregunta técnica que atendiendo aquí a don Fernando López Mirones además tocayo de don Fernando Simón eso eso como lo lleva usted pues muy mal ya no puedo decir eso de todos los Fernandos son buenos entonces la pregunta ahora vamos a contestar me dicen con Carlos Cuesta pero la pregunta desde el punto de vista técnico ¿se cumplen los requisitos para cerrar la movilidad en Madrid? para digamos que nadie pueda salir de Madrid no no es necesario en absoluto puesto que se ha visto se ha demostrado ya hasta la saciedad que en otros países como Suecia o Noruega y como Finlandia y otros muchos no han practicado esas medidas tan drásticas y al final han tenido menos repercusión que la que tiene aquí yo votaría mucho más por la responsabilidad personal de la gente y por la vigilancia de las personas que incumplan radicalmente pero desde luego esta manera de cerrar ha demostrado ser completamente absurda pues tenemos a don Carlos Cuesta ya de nuevo al teléfono que hemos retomado la conexión buenas noches don Carlos ¿cómo estás? muy buenas ¿cómo estáis? muy bien Carlos la primera pregunta de todas ¿se tenía que haber confinado Madrid como ha hecho el señor Illa con ese decreto fraudulento con nocturidad y la alevosía? vamos a ver la evolución de incidencia de la enfermedad y de contagios está yendo hacia atrás si cogemos los datos semanales para que os hagáis una idea en la última semana el número de nuevos contagios ha sido 22.000 en la anterior fue 28.000 entonces la gran pregunta es ¿hace falta ahora y hace una semana no? ¿y hace dos tampoco? entonces no no tiene mucho sentido lo que se está haciendo nadie está intentando reducir la Comunidad de Madrid no está intentando reducir las medidas de seguridad ni muchísimo menos lo que está intentando es aplicar unas medidas de seguridad sanitarias a los colectivos con menor dimensión posible de forma que no perjudique a un colectivo más amplio a aquellos que efectivamente estén contagiados por eso ha comprado un cribado entero de 5 millones de test de antígenos para poder hacer un cribado cosa que se está negando a hacer por ejemplo el gobierno central no se está haciendo en ninguna zona de España salvo en la Comunidad de Madrid y es justo cuando hacen esos nuevos test cuando incrementan además los test PCR cuando lógicamente se detecta una punta de determinados contagios pese a eso repito está bajando pero es que la curva que estamos viendo o los nuevos contagios que están apareciendo están impulsados porque se están haciendo más test que en ningún sitio y es en ese momento en el que el Ministerio de Sanidad dice ahora te quiero intervenir pero vamos a ver si están haciendo más test precisamente para poder aislar a los núcleos justo, justo aquellos núcleos de la menor dimensión posible que estén afectados realmente por el coronavirus para que el resto no se vea perjudicado para que podamos mantener la actividad económica para que no quiebre Madrid y si quiebra Madrid quiebra España y es en ese momento en el que le bombardea yo sinceramente creo que se trata de un ataque político en el que como saben que ya se ha encargado la economía española no quieren que haya una comparativa con la Comunidad de Madrid porque si la Comunidad de Madrid evoluciona económicamente mucho mejor que el resto es obvia la traducción y es que los gobiernos socialistas comunistas se lo cargan y los gobiernos que son de derecha son capaces de mantener la actividad económica Carlos y en toda esta trama en este contubernio ¿qué opinión tienes del señor Aguado y esa reunión del pasado martes donde publicó un tuit que decía abiertamente que habían llegado a un acuerdo con el señor Illa cuando el señor Aguado que había ido de pegote a esa reunión y luego por otro lado el que el verdadero representante había sido el consejero Escudero el secoñero Escudero dijo que no había ningún acuerdo previo y que lógicamente así se ha visto ¿qué opinas que el señor Aguado esté teniendo esta actitud tan turbia? Solamente una cuestión ¿qué consejería es la que tiene el señor Aguado? Portavocía ¿portavocía es la que puede cerrar un acuerdo? Estamos de broma ¿no? O sea si hay un acuerdo será de presidencia ¿dónde está? Isabel Díaz Ayuso ¿qué dice Isabel Díaz Ayuso? Que es falso que se cerrara un acuerdo ¿quién podría haberlo cerrado desde un punto de vista técnico? La consejería de Sanidad ¿quién está en Sanidad? Ruiz Escudero No está Aguado Ninguna de las personas de Ciudadanos está como responsable de esas consejerías o de la presidencia por lo tanto ¿cómo van a haber cerrado un acuerdo? Lo tendría que haber cerrado las dos personas que están diciendo que no se cerró ¿de dónde se los ha caguado? No yo vamos a ver hay una cuestión aquí y eso es así yo creo que es cuestión de esperar el momento en el que las encuestas marquen que efectivamente haciendo un adelanto electoral se puede quitar del gobierno a Ciudadanos porque no tiene ningún sentido estar metiendo una punta de inestabilidad en un momento tan delicado con un gobierno socialcomunista que va clarísimamente a bombardear el gobierno de la Comunidad de Madrid Carlos sé que tienes mucha prisa y te vamos a dejar ya muchísimas gracias por estar en el Mundo del Rojo y mañana te vemos aquí con España Cuestas a las 22 horas además con esas novedades de cómo se está moviendo la situación de la pandemia y ese confinamiento un abrazo muy fuerte muchas gracias a vosotros y amigos el señor Centeno nos ha ido adelantando en sus intervenciones yo le decía no hable usted don Centeno no hable usted que vamos a tener un apartado especial ¿de qué queremos hablar? pues del golpe de estado ahí tenemos la noticia amigos el golpe de estado que ahí lo tienen ustedes el gobierno amenaza con un golpe de estado institucional para controlar a los jueces el gobierno del señor Sánchez del señor Iglesias pues amenaza con un golpe de estado institucional para controlar el Consejo de Poder Judicial así lo aseguran las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital tras salir a la luz el plan del ejecutivo del PSOE y Podemos para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial sin pactar con el Partido Popular el gobierno de los jueces que preside Carlos Lemes está en funciones desde diciembre de 2018 cuando venció su mandato el diario El País publica el pasado jueves que en el gobierno de Pedro Sánchez gana enteros el flanco que está a favor de modificar la ley con mayoría absoluta para poder renovar al menos los 12 vocales del grupo de jueces cuyo sistema de elección no está claramente fijado por la Constitución con una exigencia de tres quintos del Congreso y Senado según este diario Podemos ha propuesto renovar la ley orgánica del Poder Judicial para cesar a los vocales y al presidente del Consejo cuando se cumpla los cinco años de su mandato una medida que se aplicará con efecto recto activo al Consejo vigente en segundo lugar la formación de Pablo Iglesias plantearía que para elegir a los 12 vocales del grupo de jueces no haga falta tres quintos de los votos de la Cámara Congreso y Senado sino mayoría simple lo que facilitaría la renovación sin el Partido Popular golpe de Estado institucional que preparan estos señores para acabar con el último reducto de resistencia de la poca resistencia que tenían los jueces Don Roberto Centeno Bueno vamos a ver es que tengo que ir a lo mismo la verdad es que es un poco cansino haber casado ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Esto es un golpe de Estado Bueno casado y el señor Abascal y el señor Arrimadas la señora Arrimadas está en la traición y punto no está en otra cosa así que vamos a dejarnos de la señora Arrimadas que en las próximas elecciones va a desaparecer del mapa aquí ahora mismo Vox ha presentado una moción de censura una moción de censura que no es para ganarla casado es para poner negro sobre blanco todas estas cosas para denunciar en el Parlamento todas estas cosas que están sucediendo y que nosotros estamos comentando aquí o que comentan algunos medios de comunicación y la mayoría de ellos se callan entonces ¿tú qué vas a hacer casado? si ni siquiera vas a apoyar la moción de censura de Vox cuando haya que votarla ¿qué vas a hacer? te vas a abstener mira mientras tengamos a un cobarde como casado no hay nada que hacer lo que está proponiendo el Coletas es de vergüenza porque tiene que ser una mayoría cualificada de las tres quintas partes y él que es lo más que llega a sumar y restar dice no hombre no pues cogemos esto a hacer puñetas y aquí cogemos y por mayoría simple y hacer gargaras y entonces ¿qué pasa? que España está en manos de socialistas radicales los socialistas más radicales del mundo mundial de los comunistas que son la hez de la hez del comunismo mundial de los filoetarras y de los y de la organización criminal catalana de RC que ya se ha hablado antes de ella bien entonces esto es lo que esto es esto es lo que tenemos si permiten esto casado a ver qué haces casado y sobre todo a ver si convocas de una santa vez las elecciones en Madrid antes de que te quiten Madrid que entonces ¿con qué cara te vas a quedar cuando te presenten una moción de censura con la ayuda de Aguado y tres traidores más? No, don Roberto ¿con qué cara se va a quedar cuando le cambien la ley orgánica del Poder Judicial que pierda el apoyo del Consejo de Poder Judicial donde tiene mayoría que le hagan una moción de censura en Madrid y otra en Castilla y León y otra en Andalucía? Muy rápido porque nos vamos a ir a publicidad señor Casado por favor yo le pido hay momentos históricos en los que la grandeza pasa por delante de uno y son esos momentos que hacen un Churchill y que hacen a una gente grande le pido por favor que dé un paso adelante y no deje no esté esperando más sea más salmón contracorriente y deje de estar esperando que la cosa cambie y si hay que apoyar la moción de censura de Vox creo que debería hacerlo para que salieran a la luz un montón de cosas que mucha gente necesita oír pues están escuchando nuestros invitados pero es que nosotros no nos podemos ir sin antes hablar con don Roberto Centeno porque don Roberto Centeno tenía un problema su mujer tenía un piso que lo alquilaba y cada vez por tres los inquilinos no le pagaban don Roberto hasta que usted contrató con a renda y todos sus problemas de pago desaparecieron en el acto diga usted como lo dice porque el día tres ya cobra fijo todo el mes efectivamente así es pero no solamente eso hay otras cosas que son tan importantes como eso tú sabes el coñazo que dan los inquilinos de que si se me ha estropeado la lavadora que se me ha estropeado la calefacción que si tengo una gotera que si no sé qué que no sé cuántos es que te vuelven loco entonces si tienes a alguien que hace eso por ti pues mil sobrejuelas y los de arrenda lo hacen fenomenal pues amigos si ustedes tienen vivienda y la quieren alquilar y quieren quitarse de problemas pues contacten con arrenda si quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tiene problemas de cobros no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino si que tengan que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito apunten 900 120 121 o en la página web arrenda.es recuerde si quieren cobrar su renta todos los días 3 de cada mes arrenda y ahora nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque tenemos los datos los datos que nos trae el señor Fernando López Mirones de por qué están utilizando criterios políticos el señor Illa y el señor Sánchez para llevarnos a la ruina en Madrid vamos a hablar cómo están los hospitales tenemos imágenes del hospital Virgen de la Torre donde informaban que estaba colapsado es algo falso lo vamos a mostrar y vamos a pedir y vamos a pedir y vamos a hacerle la pregunta al profesor Fernando Mirones pues qué pregunta se ha hecho ya el comité de expertos todo eso después de publicidad no se vayan